Creo que esto lo habíamos escuchado un poco en un directo que hice ahí estando al pedo Oh, ¿lo miramos en el concierto? Oh, para mí pega mirarlo acá, en el concierto ¿Qué me dicen? ¿Lo miramos así con el audio original o en el concierto? Uh, no sé a mí... Ah, vamos a para el concierto, de bueno Si se escucha bien, cheto Cheto No spam, guacho, no spam, no, no, no Oh, ¿esto va a tener un estilo más rock o no? O sea, re nota, le va a re pegar esto O sea, el que sea grabado así en un concierto con calidad La hace flashear mucho Ay, amigo, qué ritmo tiene este tema Recién que, o sea, musicalmente con la banda sonora Está cheto Pero, ¿Bansai es la banda? O... Hay en qué canta aparte Pará, si no recuerdo ¿Bansai no es el grupo? No O sea, de voz Ah, no sé, estoy flasheando Pero, como dice Bansai y voz No me mata, me va a hacer crecer Cada tanto canto para no desaparecer Soy un rena cuajo y no me importa Si no encaja en tu parecer Tiene al carajo lo que pueda parecer Soy una daga filosa La espina fina en tu rosa Soñé que era una paposa Y llené de sal Mi baldosa Hago mi mozal Oh, está mucho metiéndose en la referencia esa, ¿no? Tipo, soy tu espina En la rosa O sea, como que es una... Es lo que pincha, ¿no? O sea, cheto Está cheto Oh, qué bueno Te lo voy a parar todas las veces que yo quiera Tipo, a mí la verga Soy como Mozart Pero más psycho No te ofenda, no te ofenda vos Solo estás coñendo La barra que se suelta vos En cualquier base Amigo, me hacen pirar O sea, firme Este tema hace cuánto es Porque... No recuerdo que haya sido un tema de hace poco Pero... ¡Wow! Me hace pirar ¿Qué viris? Va, cayó harta Arco viris Dijo Tu iris Que rodea tu iris No sé de qué es eso Si me lo pueden decir, cheto Pero no, no entendí mucho eso Soy duro de matar Soy duro de matar como Bruce Willis Y contra tu caretaje Me dedico a escupir Tu iris Y en tono blanco y negro Estoy viendo el arco iris En el mismo color El arco que rodea tu iris Soy duro de matar... No, no sé qué es iris No, definitivamente no se me viene nada a la cabeza Pero se nota ahí la... O sea, el juego de palabras que... Arco iris Y luego el arco iris Me preguntan si lo apago pero yo propago el fuego Me preguntan si lo apago pero yo propago el fuego ¡Harta barra, guacho! ¡Harta barra, firme! Oh, muy bueno El tema de Acru True Apps Creo que ya lo reaccioné Está en el canal El iris lo que está en los ojos Ah, bueno, disculpadme, no sé tampoco No sé si lo apagamos Oh, gracias por la abonación, Cuaco Oh, muchas gracias De verdad, bobe Realmente Los peos reaccionamos a eso, cheta Cuaco, dije, cuao Disculpame, ahí me confundí con el nombre Para, va, de vuelta, eso que me... Para, me dejó pitando Para tratarme en la sala, saben que yo la detengo Sigo volándome, me pongo el flash No me consume tu idea de cash Esto te suena muy flash Tengo pensado parejo de crash Estaba quemando un hash Se acaba la nata, yo le mando gas Bendice loco, parado de paz No tengo destino, me guía el compás ¡Oh, oh, oh! No tengo destino, me guía el compás, amigo ¡Y esa fluidez, amigo! ¡El buen arco! ¡Wua! ¡La puta madre, buenísimo! No, no, no me pongo el flash No me consume tu idea de cash Esto te suena muy trash Tengo pensado parejo de clash Estaba quemando ese hash Se acaba la nata, yo le mando gas Me dicen loco, parado de paz No tengo destino, me guía con paz Si te hablo lento, le mando Si me prende ¡Oh, loco! ¡Qué cebado! ¡Qué cebado me dijo esto! ¡La puta madre! ¡No, amigo! ¡Qué fluidez que le vos! ¡No, amigo! ¡Qué épico! ¡Oh! ¡Vos soltás la vienda! ¡No te preocupes! ¡Las cosas más fáciles! ¡Pando te perdés! ¡Soy el desestrés! ¡Te saco el estrés! ¡Oscuro, no! ¡Me huele oscuro! ¡Te hago saltar como un canguro! ¡Como un can me hazlo el boom! ¡Oh! Así que hace banda Tiene eso en la mente ya del canguro, ¿no? Se nota que es su animal favorito Que ni idea, pero es como que... Patada de canguro Y este tema no sé hace cuanto salió Pero me imagino que hace banda Tiro una de canguro ahí Cheto ¡Barras! ¡Barras! Dile al papo ¡Gracias a Dios no voy a misa! ¡Mi salvación está! ¡Gracias a Dios no voy a misa! ¡Amigo, vos estás de mentes! ¡Loco! ¡Harto! ¡Harto pro! ¡Tira barra esta! ¡En la base que sea, amigo! ¡Pah! ¡Que se va ovejo! ¡La puta madre! Mi rancho bueno, un libro en la repisa En un charro, birra y pizza Voy a llevarme congelada A la imagen de tu sonrisa Mi vida revoltosa Todo lo contrario al cita Manejando el equipo Como si yo fuese el mister Que ya pasta de campeón Termine chupando el blister Con la mente retorcida Como si jugase al tú Estoy culpable, pero tampoco sabes lo que acaba de decir ahí tipo Chupando... ¿Qué? Con la mente retorcida Como si jugase al tú Con la mente retorcida Mister que ya pasta de campeón Termine chupando el blister Con la... El blister ¿Qué es eso? Disculpeme, pero la voz sé que es eso Mente retorcida Como si jugase al tú Mucho a la vez Nadie escucha mi brillo Mejor me pongo la capucha y la careta de cartón Sentado sin impulso No puedo entrar en acciones Que comí tanta mentira Que jueza la digestión ¡Oh! ¡Fuera la guacho! ¡Demasiado! ¡Es demasiado la concha de madre! ¡Si! 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 Destrozó este tema de voz ¡Destrozó! No, nada, zarpado Zarpado Realmente zarpadísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!